Cruz Azul pasa por un bache de juego y resultados, lago que este viernes buscaban revertir en su visita al Puerto Jarocho ante el penúltimo de la clasificación. Aunque en el papel el duelo de la fecha 8 ante Veracruz lucía como el momento adecuado para retomar la senda de la victoria, y marcar un precedente en cuanto al funcionamiento del equipo, lo ocurrido en el Pirataz Fuente no fue precisamente así. Los derrobertantes y Valdi por fin marcaron su primer tanto del torneo, por la vía de Colin Cajín Richards, quien a los 30 minutos aprovechó la mala salida de Jesús Corona para abrir el marcador. Y aunque los de Pedro Caixina tuvieron alguna oportunidad, la aparición de jurado, la falta de contundencia y la ausencia de un centro delantero en el once inicial, provocaron que Cruz Azul se juega al descanso con la derrota a cuestas. Ver más, el grave error de Jesús Corona que le dio al Veracruz su primer gol del clausura 2019 el arranque de la segunda mitad mostró las claras intenciones celestes de conseguir el empate. Pero el tanto seguía negándose a llegar, por lo que Milton Caraglio hizo su ingreso al terreno de juego en sustitución de Josimar Jotun. La insistencia de la máquina obtuvo resultados a 17 minutos del final por la vía del autogol. Milton Caraglio remató dentro del área chica Veracruzano y el balón, que parecía ir hacia afuera, golpeó en el brasileño Fabricio Silva, dando el empate a los visitantes. Apenas seis minutos después, la victoria se le negó de manera milagrosa a los de la Noria, tras una heroica reacción de Sebastián Jurado que incluyó el gol de Linovski. Los minutos finales pudieron darle los tres puntos a los celestes. Pero de nueva cuenta, el guardameta es cual o fue fundamental para que su equipo se llevara su tercer punto del certamen. Con este resultado, Cruz Azul alcanza las nueve unidades, en la posición número 13 de la clasificación. Por su parte, Veracruz continúa como el 17 de la tabla.